Ningún empleado de la administración provincial va a percibir menos de 90.000 pesos, neto ley, digamos. Y después el anuncio muy importante que hizo de una bonificación especial, que se va a abonar en dos partes. Esta bonificación va a ser de 40.000 pesos, se va a abonar el día 15 de enero 20.000 y el día 15 de febrero 20.000 pesos, ya en vistas también al inicio de clases. Ministra, ¿esta suma fija de 20.000 en cada mes queda incorporada al sueldo ya para el próximo año o es por única vez? No, no, es una bonificación especial por única vez. En marzo, lo que nosotros tenemos previsto en base al último acuerdo salarial que se hizo en el mes de agosto, pusimos un plazo de 180 días para sentarnos a negociar de nuevo en materia salarial, así que seguramente en marzo ya vamos a estar trabajando con las asociaciones sindicales para las negociaciones salariales de la pauta 2023. Este anuncio abarca personal de salud, personal de educación a toda la administración pública. A toda la administración, así es. ¿Qué pasa con los becados o contratados? Ellos van a percibir también una bonificación especial que se va a abonar en el mes de diciembre. Recordemos que los que pertenecen y tienen relación de dependencia con el Estado en el mes de diciembre perciben el aguinaldo, digamos, la segunda cuota del SAC, que los becados no la perciben. Entonces, en el mes de diciembre van a percibir una bonificación especial también de 20.000 pesos. Ministra, por último, ¿hay un convenio que firmó el gobernador meses atrás con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, grupo ART? ¿Se está trabajando en su área con esto? Mire, lo que él firmó es un convenio marco, digamos, para empezar a trabajar en la cobertura de un ART para la provincia, que nosotros, como ustedes sabrán, estamos autoasegurados. Pero bueno, estamos recién en la instancia de las mesas de trabajo, de poder evaluar, digamos, las ventajas y las desventajas de cambiar de sistema, así que la verdad que eso todavía no está en vigencia. No.